Ven y celebremos juntos que nuestro orgullo es seguir con vos Y gracias por estar siempre te lo decimos Tengo el corazón por vos, nosotros somos juntos Somos juntos porque somos Canal 7 de Santiago Y en sus mil cincuenta años nos queremos festejar Nos viste crecer, te vimos crecer Somos las almas de unir, un abrazo al ¡Bien, Lala!